estamos en mi aparta en la calle de mi apartamento ya mira que grande mi apartamento 20 pisos así son todos por aquí mira que grande el edificio donde yo vivo ahora todo bonito porque me maquillé ya todo el tiempo a veces estamos caminando mirad que grande muy grande ahora vamos a chequear el buzón a ver si llegaron cartas no llegó nada vamos a subir a la escalera porque hay mucha gente subiendo por el ascensor como de 20 pisos otro de la cadera otro de la loda sigamos por arriba sigamos por arriba si hubiese sido gran sensor y como todavía una vez porque hay mucha gente son 4 alzones pero aquí vive demasiada gente oh vamos a ir a casa aquí ay 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 agua toma Aquí estamos en la casa Esta es la casa Esta es la casa Aquí está la cocina Está apagada Aquí está la cocina Aquí está la cocina Aquí hay un bufé de puestos Aquí está la cocina Y vamos para acá, para acá, para acá Y llegamos hasta aquí